Ellos son de Cañete y han venido especialmente para el programa y estamos felices de tenerlos con nosotros Sube al bus, sube al bus Se va pero se va conmigo Sube al bus, sube al bus Se va pero se va conmigo ¿Cuánto es uno más uno? ¡Dos! ¡Súbalo! El maestro de Gohan ¡Pícaro! ¡Se va conmigo! ¡Se va conmigo! ¡Venga acá! ¡Ya sabes qué! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Suscríbete al bus, sube al bus, sube al bus ¡Segue al bus el bus! ¡Gracias!